hola hola mis gente hermosa como estan? por decirles que venimos con un nuevo video y decirles que vamos a poner el arbolito de navidad porque ya como ustedes ya saben verdad ya se siente el olor así ya se siente la navidad entonces lo vamos a poner ya con un zamata porque nosotros estamos locas asi que lo vamos a poner ya es gracias al dia una amiga anonima pues que nos mando el arbolito el año pasado pero como yo ya habia comprado uno este ya no lo logre poner porque ya se vino ya en diciembre parece que vino y yo ya lo habia puesto antes entonces el dia de ahora lo vamos a poner vamos a frenar el arbolito que ya nos faltó no lo he probado todavia ve que sabor tiene no lo he probado porque a ver si le funcionan las lucesitas porque el ya trae las lucesitas incorporadas el ya trae los huecitos ya incluidos entonces no lo he conectado a ver si le funcionan entonces vamos a ver si le funcionan la ruta vamos a ver si le funcionan será que no va a funcionar entonces será que no va a vender si le funcionan la ruta será que no va a vender esta si funciona, el otro no funciona el otro no funciona el otro no funciona si pero bueno entonces lo vamos a empezar a armar con Isamar yo este no se realmente como se arma mami, esto lo vamos a poner, el Isamar dice que es una espalda aquí vienen las patitas vaya, vaya vaya, vaya tol, tol tol, tol vaya, vaya tol, tol ya levanta y aquí lo vamos arreglando lo vamos arreglando ay, que bonito ay, que bonito vamos, el otro otro mami, gane no, mami oh, mami oh, mami que grande mami hecho mami entonces aquí ya tenemos el arbolito gente ay, no, mami ay, no, mami no, mami no, mami no, mami escúchame escúchame bien raro no sé como hola, hola estoy, estoy hola, hola ve ya la cámara se ve como que se ha cortado ajá está cortado algo así se ve no, pero lo bueno es que les digo que yo compré este lucita, verdad porque como nunca lo había conectado para ver si funcionaba bien si no este le faltaba las lucitas entonces yo compré las lucitas para enseñarlas mami 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 Bueno, entonces miren, así es como estamos nosotros poniendo nuestro arbolito con un zamar. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, la risa! Está ahí. ¡Suscríbete! 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 Por entonces, gente, mira, no va a haber buce. ¡Venga, ya, ya! ¡Venga, ya, ya! ¡No, chico! ¡No! ¿Qué tal? Por entonces, gente, ¡Perdón! Mami Ay, yo me La va a servir Envide Sí, Marta, está allí ya Sí, mira, ahí mueva Estoy viendo que está aquí Y creo que es un pedazo Entonces vamos a comprar un árbol Como vamos a mostrar toda la recuperación Ahí vamos a dar una Ahí vamos a revertir los puentes ¡Mucha! ¡Mucha! Solo con una Sí, pero ya es rojo ¡No, cocha! Abajo tiene rojo Anumbia Ajá, pero no le alumbran todo Y de suerte compré esta Porque pensando que El suyo No lo había probado Todavía no tiene Sí Tienen que quitarla cuando basta Un buen árbol Bien No hay 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 Perdón Miren ¡Qué bonito! Un árbolito ¡Mucha! 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 ¡Eso sí! ¡Está bonito! ¡Vaya! ¡Está bien bonito! ¡Mucha! 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 ¿Qué y qué båda donde bar kopa? ¡Mucha! Le voy a poner estos volados para que duermen los gatos para dormir. Que llegaron los regalos. Pues ella llegó. Menga, menga. Corra. Muchos regalos, muchos niños. Vaya. Llegó el primer cabello. Muchos regalos. Muchos. Nati, venga. Cuando sea Navidad, que van a llover.